Amigos de los pebrasos de la Baida al Baida, hoy estamos a 12 de junio del 2019. Está todo más seco que el ojo un tuerto. La verdad es que está el monte seco, seco, seco. Por eso he cogido y he dicho, me voy al monte yo que voy a estar solo. Y como está todo seco, los únicos que van son los locos como yo. Pero bueno, os quiero enseñar la muestra porque hoy es increíble, ¿sabes? El coger, coger cuatro pinícolas es increíble conforme está. Pero os voy a enseñar la muestra, mirad. Mirad qué pinícolas. Mirad, mirad cómo son. Pero que son auténticos, ¿eh? Mirad, mirad qué cosa más bonita. Mirad. Sí, mirad este, mirad este lo que pisa. Dios mío. Son pequeños, son pequeños, no hay mucho. Pero bueno, nada, un saludo a todos y que sepáis que el monte seco, pinícola, pues mira, cuatro que he cogido y se ha acabado. Pinícola, nada. Espera que llueva y a ver si no sale algún edulis. Ya veremos, ya veremos. Bueno, María, ¿quieres saludar tú? Ya está. Venga. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!